Las colaboraciones son trabajos entre varias personas, empresas o videojuegos que sirven para dar a conocer más un proyecto o un producto y así generar más ingresos. Mayormente las grandes empresas contratan a personas famosas para sus colaboraciones y que su producto sea más popular. ¿Recuerdas esta melodía? Tal vez muchos no la recuerden así como quizá no recuerden estas colaboraciones de Free Fire y no está mal recordarlas, ¿eh? Lo que sí estaría mal es que no dejes ese pedazo de like en este video para llegar a los 50 mil y seguir trayendo más videos sobre cosas veteranas o antiguas en el juego. Así que ponte cómodo y trae tus palomitas porque el video está a punto de comenzar. Empezamos este top con una colaboración que no se dio en todas las regiones, pues solo estuvo activa en Brasil y es que estoy hablando de la colaboración de Free Fire con Burger King. Así es, la hamburguesería más famosa a nivel mundial tuvo una colaboración con Free Fire y esta se dio en el año de 2019. Al entrar a Burger King podrías ver en las pantallas el logo de Free Fire, imagínate lo épico que era eso. Aunque el evento fue algo simple ya que solamente tenías que hacer una compra de un combo en Burger King y en ese ticket te iba a venir un código el cual podías canjear en la página oficial de Garena. Con este código te podías ganar un cubo mágico, cajas de cubo mágico, tickets de la Royal Diamante y diamantes, lo cual no estaba nada mal, ¿eh? Y ahora dime, ¿te gustaría que llegara esta misma colaboración a toda Latinoamérica? Déjalo en los comentarios. Que estas semanas voy a estar realizando nuevas dinámicas en mi cuenta de Instagram, Hey Chris VZ, donde cada miércoles estaré haciendo transmisiones en vivo regalando tarjetas de Google Play. Literalmente rascando el código de la tarjeta y mostrándolos a la gente que esté en vivo viendo esa transmisión en Instagram. Así que venme a seguir ahora mismo porque cada miércoles estaré haciendo esa dinámica. Si eres de Costa Rica, Honduras, Guatemala o El Salvador, estoy seguro que recordarás una colaboración que Garena tuvo con un producto de higiene personal. Y es que nuestro querido juego tuvo una colaboración con la marca de desodorantes AXE. Que bueno, se pronunciaría AXE, si no me equivoco. Pero, ¿por qué sucedió esto? Pues es que hace tiempo dicha empresa empezó a meterse en el tema del gaming. Hasta hicieron un evento de eSports llamado AXE Gaming. Y bueno, ya que estamos en contexto, les explicaré cómo funcionaba. Pues como en el caso de Burger King, tenías que comprar un pack de dos desodorantes AXE. Estos traían básicamente una tira de papel mencionando la colaboración de Free Fire. Detrás de esta tira venía una línea color plateada que tenías que raspar para poder ver el código y canjearlos en la página que ya conocemos. Y así de fácil es como podías obtener 20 cajas de cubo mágico. Así es, una oferta muy loca la verdad. Pues además de oler bien, tendrías la oportunidad de tener un cubo mágico a un muy módico precio. ¿A ti te gustaría que esta colaboración regresara pero a más partes de Latinoamérica como a México, por ejemplo? Déjalo en los comentarios que tal vez Garena vea este video y vuelva a hacer la colaboración. Y no sé, tal vez nos podamos llevar unos buenos cubos mágicos a nuestra cuenta. No olvides que ya están disponibles tus 10 segundos. Esta nueva sección donde podrás promocionar tu canal de YouTube en alguno de mis videos. Tendrás más información en este link o en la caja de la descripción. Este puesto lo ocupa una colaboración muy reciente pero que como las anteriores no tuvo algún traje u objeto dentro del videojuego. Esta colaboración fue con el videojuego de Champions Legend. Champions Legend es un juego de acción y estrategia donde dos equipos de 5 jugadores se enfrentarán hasta que uno de ellos destruya la base enemiga. Un MOBA similar a League of Legends. También similar a Arena of Baylor o Heroes Arena que destaca por su reducido tamaño. Y bueno, esta colaboración invitaba a los jugadores de Free Fire a jugar dicho videojuego. Y al alcanzar cierto nivel en este te darían varias recompensas tras enlazar tu cuenta de Free Fire y pasar diferentes niveles. Y bueno, estas recompensas por enlazar tu cuenta eran tickets de armas de oro y royal de diamante. Al llegar al nivel 15 te daban la skin de famas Caminante Lunar. Y al llegar al nivel 25 el conjunto Ballarin y Secretos Persas. Que la verdad fue una muy buena oferta. Aunque las recompensas ya las tenían algunos jugadores, eso sí. Así que fue una buena oportunidad para los que no las tenían más que nada. Este evento empezó el 7 de agosto de 2020 y duró 30 días. Cuéntame en los comentarios si la recuerdas y deja un like si pudiste reclamar estas recompensas. Ya hablamos de las colaboraciones con una tienda de comida, de higiene personal y también un videojuego. Pero ninguna de esas tres tienen objetos en el juego como las que vienen a continuación. Y es que por el 2019 cuando la marca de celulares de Huawei sacó el Huawei Y6. Hubo una colaboración dentro del juego en la que podías canjear dos recompensas muy exclusivas en ese tiempo. Pues en ese año no muchos jugaban Free Fire como ahora. Y si te preguntas cuáles eran estas recompensas, pues ya las estás viendo en pantalla. Es la chamarra Huawei Y6 y el paracaídas Huawei Y6. La chamarra la podrías cambiar por medio de tokens Huawei que daban al azar al finalizar una partida. Tenías que juntar 20 tokens para canjearla. Mientras que el paracaídas te lo daban completamente gratis solo por iniciar sesión del 20 al 25 de marzo. ¿Y tú pudiste obtener alguno de estos premios? Me encantaría saberlo. Para continuar el video les mostraré una colaboración con otra compañía de teléfonos. Así es, otra marca de teléfonos también muy reconocida la verdad. Y esta colaboración se dio nada más y nada menos que con la marca de Samsung. Y es que por comprar ciertos dispositivos Samsung obtendrías una recompensa exclusiva de la colaboración. La cual en este caso es una chamarra azul, pero no todos pudieron obtener dicha chaqueta. Pues no estaba al alcance de todos y se obtenía de una manera muy simple y bueno, también algo costosa la verdad. Porque para canjear la chamarra azul teníamos que crear o activar una cuenta de Samsung a través del sitio web. Y uno de los pasos era dejar tu correo electrónico para que te pudiera llegar un mensaje dentro de 7 días hábiles con el código de recompensa de tu cuenta de Samsung. Después el código debería canjearse en el sitio de canje de recompensas de Free Fire. ¿Pero cuáles dispositivos estaban participando en este evento? Bueno, los modelos que estaban participando era toda la línea de los Galaxy. A10, 20, 30, 50, 70 y el A80. Así que dime, ¿tú compraste un dispositivo Samsung durante el evento solo para obtener la chaqueta? Me encantaría saberlo. Y vamos con un top, digamos que extra. Realmente me gusta mucho comer galletas Oreo con vaso de leche. Y aunque este video no está patrocinado, solamente quiero decirles que estos objetos deberían tener un lugar en la lista. Ya que es un objeto muy interesante y del que siempre se habla en el juego. Creo que la mayoría sabe de lo que estoy hablando. Y si no lo entiendes te lo explicaré. Pues hace bastante tiempo salieron 5 playeras de diferentes colores pero con un detalle en común. Todas tenían una galleta Oreo en el centro acompañadas con el nombre de nuestro querido videojuego. Estas playeras van a llenar de recuerdos a varios jugadores veteranos. Pues salieron en el mes de marzo del 2018. Así es, hace más de 3 años. Mucho antes que el primer pase Elite en el juego. Son unas playeras muy antiguas y muy queridas por la comunidad. Y es que estas galletas siempre son muy mencionadas. Las famosas camisas de galleta Oreo y bla 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 bla. Y es que sí, a pesar de no ser una colaboración oficial es un guiño demasiado directo para la empresa de galletas Oreo. Y así las reconoce todo el mundo y toda la comunidad dentro de Free Fire. Por eso pensé y decidí añadirlas a este top. Y es que la forma de obtenerlas era muy simple. Solamente tenías que iniciar sesión 7 días para conseguir una de estas playeras. Y en el caso de la verde oscuro se podía ganar jugando 3 partidas. No como ahora que tienes que hacer 100 bullas para ganarte un pañuelo. Así que cuéntame en los comentarios si ya pudiste ganar alguna de estas playeras. Quiero decir que este video no habría sido posible sin la ayuda de arroba montero barra baja gm. Que lo puedes encontrar en TikTok. Así que no dudes en buscarlo y dejarle ahí un comentario. Y bueno, sin más que decir hemos llegado al final de este video. Espero que les haya encantado. Ya que como todos los videos del canal fue hecho con mucho cariño para ustedes. Ojalá que hayan aprendido algo del juego. Les mando un saludo y un fuerte abrazo de parte de mi equipo. Y nos vemos muy pronto.